hola hola bienvenidos al canal una vez más la saluda ana y como ya se dieron cuenta hoy aquí por abajo por el título hoy les traigo un look con la paleta de morphe la que no había usado va a ser algo muy natural que nos puede sacar de cualquier apuro este algo muy sutil entre que nos sirva para cualquier ocasión si te alistas para día y luego lo puedes ocupar para la noche pues ya ven que a veces nosotros que somos amas de casa cocinamos cuidamos a los niños a veces tenemos eventos y no podemos andarnos dando el retoque aquí y ahí entonces les traigo esta propuesta espero que les guste recuerden que no soy experta en maquillajes pero a lo poco que yo sé traigo y les los comparto con ustedes entonces espero que les guste este look que les voy a hacer entonces si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas si de casualidad pasaste por aquí y aún no te has suscrito te invito a que te suscribas actives a aquí abajito donde dice subscribe puedes presionarle ahí listo estás suscrito al canal y también no olviden regalarme un like si es que les gusta el vídeo debes tu campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba vídeos youtube te notifique que he subido el vídeo y así no te pierdas a cada vídeo que yo subo entonces ya dicho eso vamos a empezar con el vídeo voy a empezar realizando mis cejas y regla realicé mi ceja y enviar pues el concilio y lo seguía lo seguía con recuerden lo que dije la otra vez a la voy a pegar también para que no pierda yo los nombres de las sombras después la estaría yo pegando aquí en su esta entonces voy a estar por lo mientras voy a ponerse a mi brocha para difuminar voy a estar tomando esta y voy a tomar este tono está tomando el tono que se llama brasil y lo voy a tomar con mi brocha para difuminar vamos a aplicarlo recuerden que yo lo aplico arribita de la cuenca porque mis ojos son caídos bueno los párpados con la intensidad que ustedes gusten que según yo me voy a poner las uñas que les saqué en el vídeo anterior como me pongo hacer esto y luego otro ya no más no como les digo miren me encanta cómo se deja se difuminan las sombras de de morphe una vez que ya aplique ese voy a pasar con otro tipo de brocha con esta ahí voy a estar aplicando este tono un poquito más fuerte esto que se llama flurry una vez ya realizado los dos ojos y regresamos y difuminamos un poco con la con la brocha anterior recuerden la importancia de difuminar y para darle un poquito de profundidad vamos a estar tomando uno una brocha tipo lápiz y vamos a estar tomando este tono que se llama mach lo vamos a estar aplicando en esto de aquí también para que vayamos dando la profundidad aquí a la orilla externa del ojo lo vamos a estar aplicando en esto de aquí también para que vayamos dando la profundidad aquí a la orilla externa del ojo bueno y no olvidemos a regresar y difuminar con la brocha anterior como vamos aplicando vamos difuminando y así se va dando un degradés más bonito y más mejor voy a pasar a utilizar mi concealer otra vez estoy usando esta vez el de la girl y voy a hacer el cut crease para aplicar la sombra que quiero yo sé que a veces me queda bien a veces me falla bueno la mayoría de las veces me falla aún pues todavía no soy experto pero como les digo poco a poco practicando se mejora uno a veces nada más con mi rímel el que si no me falta es el labial ese si uso el que les digo el básico incluso si de repente me animo a ponerme otro a otro color y voy a pasar a difuminarlo y este y así pero ya lo hago como digamos ya después de mi terminar mis deberes por eso es que si no les hago un algún día algo perfecto pues se les dice trato de dar lo mejor de mi para ustedes que ustedes que me apoyan sé que se merecen lo mejor no quiero no quiero darles voy a pasar a sellarlo no quiero darles algo que digan no pues si no puso esfuerzo no yo si como les digo no practicaré así sin grabarle pero trato de que lo que yo les de poco a poco vaya mejorando creo que si no me equivoco estar así voy a pasar a poner la sombra que aplique al último y aquí en las orillas para poner un poco de intensidad y difuminar un poco bueno creo que así vamos a difuminar un poquito arriba va a estar tomando un poquitito casi nada el primer tono de transición bueno una vez ya si con este tipo de brocha voy a estar aplicando este tono rosado que se llama glitz ya está voy a tomar y sacudirlo así es y vamos a regresar a aplicar poquito aquí en la orilla y difuminando me lo agarro un poquito acostado así para que difumine más un poco y ya lo con esto bueno una vez ya realizado así los ojos voy a estar tomando esta brocha y voy a estar aplicando este color arriba en el para darle como realzar esto de la ceja se mira la diferencia yo al principio no notaba diferencias pero miren miren la diferencia como que se mira más abierto el ojo voy a estar haciendo mi delineador con mi eyeliner líquido de profusion bueno ya realicé mi delineador de los dos lados y ahora voy a pasar a aplicar las pestañas y voy a estar utilizando estas las que saqué en el otro video anterior me gustan en el como vienen empaquetadas miren son me salieron como 1.50 bueno en una tienda porque en otras las he mirado como más a otro precio un poquito más elevado y a ver qué tal las que me están encantando ahorita estas son las de kiss ahm las número 1 voy a aplicar mi glue miren y así se miran no se si se alcancen a ver bien como se miran las pestañas están como un poco largas o sea también para mi verdad ok pero se miran se miran bien la verdad para el precio me gustan mucho ok ahora lo que va a pasar voy a pasar a utilizar mi primer que también lo estoy usando ya lo usé una vez y esa vez que lo usé déjenme decirles que todo el día no lo dejaba de admirar la verdad y entre este y el el de hoy tengo algo que les enseñe también en el otro video uy este este me gustó más como me deja ahorita van a ver como como que empieza a matificar mi rostro no no bueno es una prebase verdad controla el brillo a minimizar los poros lo cual no le no había leído solo la agarré ni me había dado cuenta si era matificante o no sino ya cuando dije que no no mire pero miren de puro milagro si mire dice matificante hidrata hidrata la tiene sensación de hidratación en la piel y alisa la piel una vez ya aplicado el primer como vas a estar utilizando esta voy a estar combinando esta como ya ven que me queda oscura y las quiero terminar y esta me quedo muy blanca entonces la de BH Cosmetics y la de L'Oreal esta vez voy a estar utilizando una brocha esta vez voy a estar utilizando una brocha y 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 dice entonces que voy a aplicarlo pero ya una vez termine todo mi rostro ya no más falta lo de bajo para eso voy a estar utilizando una brocha así y voy a estar utilizando el tono que se llama spiffy para ponerlo abajo cerca de las pestañas y luego voy a estar tomando este color que se llama brew con la misma brocha solo que esta la voy a subir un poquito más arriba cerca de la línea del agua y así lo vamos a dejar ahora con esta brocha pequeñita voy a estar tomando este tono que se llama marble y lo voy a estar aplicando aquí en el lagrimal eso sería todo y así quedaría el look ya no me voy a soltar mi pelo y me voy a agregar unos aretes y eso sería todo por hoy bueno pues así sería el look final espero que les guste ya ven es algo ahí decidí agregarle estos aretes ustedes pueden agregarle accesorio que a ustedes más les parezca y este sería mi look final espero que les guste yo para el labial utilicé este eso sería todo por hoy me despido recuerden que si les gustó el vídeo no olviden regalarme un like y aquí abajito donde dice subscribe suscribirse y activar su campanita para que cada vez que suba videos youtube les notifique que he subido videos y ya sin nada más que hablar me despido se cuidan nos vemos para la próxima